¿Pero tú crees, Miguel, que por el hecho de decir profesional ya es como despectivo? ¿Tú lo tomas a lo mejor como despectivo? ¿De que ya no es gente real la que está detrás? Yo, por ejemplo, no le doy esa connotación. Es profesional porque simplemente tiene ese enfoque, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? Yo no lo veo. Yo no veo que la palabra profesional tenga un toque despectivo en absoluto. Yo creo que todos somos profesionales realmente. El problema está en que parece que la apartamos porque alguien te diga que es una red, es como que la apartan. No, es que Instagram y Twitter no lo son. No, mirad, yo soy profesional en ambas redes. Ahora, que a lo mejor cambio un poco el tono de mi lenguaje. Igual que en Instagram, si no hago una foto bonita, no va a funcionar lo que comento. Pues el lenguaje o la forma de comunicar, cada red social tiene su esencia y nadie quiere intentar la suya. Pero profesional para mí no es un toque despectivo. El problema es que sí creo que para lo mejor para algunas personas o bien se toman la red social como un currículum online, con lo cual no le sacan ningún partido, o bien se toman como que el toque profesional es despectivo, como que ahí te vas a encontrar gente que es seria, saborea y eso no es así. Yo en LinkedIn me divierto mucho. Me divierto mucho con la gente con la que interacciono. Me río. Y es más, hemos hecho con estos directos y con publicaciones, hemos hecho cosas bastante graciosas y nos hemos reído. Y quién ande por ahí, quién ande por ahí, si hay alguien viendo este directo. Yo lo que veo, tío, por ejemplo, la parte que dices del currículum, o sea, yo tampoco lo veo, yo creo que se puede tener un currículum en LinkedIn, pero claro, no dejarla muerta. O sea, puedes usarla para dos cosas. Yo te voy a contar mi enfoque, porque a mí, sinceramente, yo sé que habrá gente que escuche esto, le va a hacer daño, le va a doler, se va a llevar una decepción conmigo, quizá, ¿no? De esta cura de espanto, pero a mí LinkedIn es la red social que menos me gusta, porque es la que menos se alinea conmigo en cuanto a, quizá, personalidad o a lo que yo... Yo cuando estoy en LinkedIn no siento que soy yo de verdad. O sea, en el sentido de que para mí si es una red social donde tiene ese enfoque profesional, es decir, luego voy a hacer el matiz de por qué hay que estar en LinkedIn sí o sí, que yo estoy muy a tope, no quita una cosa con la otra, pero sí que voy a dar esa parte, esa contraparte negativa, porque a mí la parte que no me gusta de LinkedIn, yo ya sabes que vengo de Twitter, vengo de la selva, de la jungla, vengo de un sitio muy chungo, y claro, yo he dividido mucho, tío, yo me imaginas, me pongo en plan abuelo. Tú vienes de barrio chungos y ahora vienes aquí con esto. Claro, y yo ya sabes que tengo un lenguaje de comunicación que ya lo hemos hablado tanto en la entrevista como en otros sitios, yo soy como soy, utilizo el humor para todo, entonces a mí Twitter me sigue pareciendo, es mi red social favorita, aunque ahora está fatal, también se puede ver es donde más actividad tengo, más repercusión. En Instagram al final me acabé acostumbrando y también me gusta, y como te decía, muchas de mis estrategias son de creación de contenido, ahora mismo la hago ahí, y yo creo que a día de hoy también me gusta bastante, pero en LinkedIn no es que no me guste, sino que yo cuando entro a LinkedIn sea lo que voy, es decir, yo no voy a LinkedIn a publicar, no publico igual que publico en las otras redes sociales, ya sea por una cuestión de adaptarse al lenguaje, o porque obviamente, yo te voy a ser muy sincero, a mí LinkedIn me ha servido últimamente, también lo sé, porque lo hemos hablado en la intimidad, para conseguir muchas cosas de trabajo, contactos profesionales, entonces claro, hay gente, yo sé que el público que tengo en LinkedIn no lo tengo en ninguna otra red social, entonces yo no me puedo permitir en LinkedIn tener ese lenguaje que uso normalmente, porque mucha gente de primera se va a acojonar, se va a asustar. Ya le pasó a Andrés cuando nos conocimos en el directo, que ahora él también lo ve de otra forma, como comentasteis hace poquito y tal, que él también escuchará esto y seguro que estará de acuerdo, que al final él me decía, en la entrevista, es que me hizo mucha gracia, me encantó porque me decía, joder Mario, esos vídeos que haces en YouTube, porque claro, ya si te metes en YouTube, ya ni te cuento, yo los vídeos que hago en YouTube son muy de estilo YouTuber, y eso ya lo conté, o sea, son un estilo que claro, a mí muchas veces me daba cosa compartir el vídeo de YouTube en LinkedIn, porque de manera la gente me va a cancelar, como se dice, ahora no, te cancelo. Pero Andrés ya decía, joder Mario, yo es que no entiendo tus vídeos, tío, no te da vergüenza, básicamente decía, no te da vergüenza hacer esos vídeos, y yo era, joder, sí, no, o sea, a nivel personal yo cuando hago esos vídeos, que ahora he dejado un poco de lado, pero seguiré haciendo, lo confirmo por supuesto, Andrés me decía, joder, es que no me gustan tus vídeos, tal, yo los veo poco serios, tal, digo, ya, pero es que al final el público al que está dirigido, ese contenido es diferente al que podemos percibir en LinkedIn. Entonces yo en LinkedIn sí que veo que es como otro mundo aparte, en cuanto a que el contenido tiene que ser muy contento, y sí que lo que veo, que obviamente nadie se lo tome por el lado personal, porque hay gente de todo tipo, sí que veo mucha falsedad en cuanto a que la gente entra a mostrar su lado profesional, y también veo mucha parte de peloteo, que también hay un poco en Twitter, ya tío, estoy siendo polémico, en Twitter hay mucho de eso, y a mí cada vez me gusta menos, sobre todo cuando tú decías, no hay un nicho muy concreto de gente que comparte intereses y tal, que todo el rato se mencionan, todo el rato se retuitea y se comparte, yo siempre que intento ver un, intento salirme, lo que pasa es que al final, cuando te juntas con gente que admiras tanto, no te das cuenta cuando estás en esa burbuja y cuesta mucho. Pero en LinkedIn sí que veo mucho de eso, porque obviamente es una red social para desaconocer, para que tú estés ahí, para que consigas trabajo de alguna forma, ¿no? Al final, aunque no lo convirtamos en un currículum inerte, como tú dices de, oye, vamos a dejar esto aquí muerto de risa, hay que darle caña, pero sí que es una forma de conseguir trabajo. Entonces yo por esa parte lo veo en una red social que, para lo que es, a mí personalmente no es la que más encaja conmigo, por esa parte que te decía, que no quita para que hay que estar en ella. O sea, yo estoy en ella porque también la disfruto, no a nivel tanto personal de gustos quizás, pero sí porque me da, vamos, me da una visibilidad que no me da en otros sitios. Y como te decía, a nivel de trabajo ofrece muchas posibilidades. La gente, solo por el hecho de estar ahí, de tener esa visibilidad, ese currículum, experiencia, te puede servir como escaparate, y estar interactuando permanentemente, y también estar al tanto a cosas chulas como a las que hacéis vosotros, que son diferentes. Yo creo que la clave de vuestros directos en eso que hacéis es que rompéis un poco esa monotonía y que también hacéis que LinkedIn se parezca un poco más a otras redes sociales en cuanto a esa cercanía. Creo que esa es la parte que mola. Creo que hay un error de concepto, y creo que el error ya simplemente lo trae el hecho de cómo empezamos hablando de LinkedIn. Empezamos a empezar definiéndola. Y mira que hemos dicho que no tiene un tono despectivo. Empezamos hablando de que es profesional, y es como que ya la categorizamos en otro sitio, pues tú no dices que Twitter es profesional. Y sin embargo, yo te he dicho antes, yo intento ser profesional en ambos sitios. Ahora mi lenguaje cambiará seguramente un poco. Pero tú has dicho una palabra muy importante, llega a otros públicos. Bueno, la esencia está en llegar a diferentes públicos, no a fin de cuenta. Yo hoy he compartido el mismo artículo en ambas redes. Y habré llegado a dos públicos diferentes. Mejor, ¿no? He llegado a más gente, ¿no? Y nadie me ha mirado raro y el artículo es igual. Oye, en el artículo literalmente pongo que un turrón se podría rellenar de huevos rotos con chorizo. Y como no estaba contento con eso, y como LinkedIn me deja escribir más que Twitter, el LinkedIn en el post, para que no quiera pinchar en el artículo de todas formas, que lo lea. Y entonces he puesto lo de huevos rotos con chorizo. Pero, ¿habrá alguien que haya considerado que Miguel diciendo que un turrón se puede rellenar de huevos con chorizo no es profesional? No lo sé, sinceramente. Tampoco me ha importado. Porque ese enfoque de profesionalidad, yo a LinkedIn ya se lo he quitado. Yo a LinkedIn ya lo trato como una red donde contacto con gente, y aunque esté a 600 kilómetros que al otro lado del mar, charlamos y lo que intentamos es compartir información, compartir preocupaciones. Entonces, ya lo paso a un nicho igual que el resto. Simplemente habrá un público un poco diferente. Pero en LinkedIn también encuentran mucha gente joven. Obviamente hay perfiles de todas clases. Encuentra gente joven, gente más adulta, gente que es más seria, gente que está abierta a contenidos más cercanos. Pero cercanía tú puedes generar. Tú no tienes por qué tener un tono serio, riguoso, formal. Creo que no. Y creo que creer que la red tiene que funcionar sí o sí o sí es lo que puede hacer que se limite la propia red o que una persona que entra adentro se limite a exponerse. Yo la trato con total normalidad. Yo también empecé moviéndome en ella. Entonces, le he cogido una cercanía, un cariño diferente seguramente. Pero yo me siento cómodo por ella y la trato igual que cualquier otra. Lo único que pasa es que tiene facetas diferentes. Oye, pues yo en Twitter, al final mantenemos una conversación intercambiándonos tuits y obviamente le damos un enfoque un poquito diferente. Porque te suelto un chascarrillo en 80 letras. Mientras que a lo mejor me playo más en LinkedIn y nos escribimos solo dos comentarios. Pero a lo mejor intercambiamos exactamente la misma información, Mario. Si no, si al final yo también puede ser... Pallo de concepto. Si no, lo que dices yo también puede ser que a pesar de que la disfruto, que la utilizo y tal, que yo también tengo en mi cabeza ese prejuicio de que es una red social profesional porque yo la uso así. Yo sé que vosotros, tú que Andrés, que estáis ahí, seguramente no la veáis así y ese concepto choque. Yo tampoco quiero que se me malinterprete con ese mensaje. Sí que creo, obviamente es mi opinión y es lo que creo. Yo cuando entro a LinkedIn, ya insisto que a veces me da... Es la única red social en la que me planteo no publicar según qué cosas porque ahí sí que me dan vergüenza. Es decir, joder, aquí hay gente que me conoce, hay señores con traje, con su corbata. Que seguramente sea mi percepción errónea, que hay gente de todo tipo. Lo que sí también te digo, hay mucha gente joven, pero por lo menos con la que yo interactúo, la gente joven que veo ahí no es la misma que está en las otras redes sociales. Eso es lo que yo te decía, que a pesar de dar ese punto, ese mensaje un poco negativo que no es negativo, en mi opinión simplemente, la parte positiva es que yo animo a la gente, nutris, dietistas, gente que de verdad quiera crecer a nivel laboral o tener visibilidad, que no se centre solo en Instagram o en Twitter. Porque es que, claro, al final si tú tienes una consulta de nutrición, yo entiendo que, claro, tú te enfocas en cliente final. No es como yo, por ejemplo, que yo al final como autónomo que me dedico a la marketing online, sí que vendo mis servicios o estoy más enfocado en empresas. Entonces, claro, a mí me viene genial estar en LinkedIn porque me contará gente de empresas. También depende del público que tenga. Vosotros quizás tendréis una percepción diferente, no que os dedicáis al tema de las formaciones y todo eso. Al final es una cuestión de público objetivo, pero yo sé que le recomiendo a cualquier persona que esté en redes que no vea LinkedIn con ese, porque desde Twitter muchas veces se ve con el cachondeo de joder, el LinkedIn tal, no sé qué, como una red social antigua, que solo hay gente mayor que tal. No, tío, al final, como toda red social tiene su público y aunque tú no la uses o no la digas tan fuertemente como la puede vivir Miguel, porque él no está todo el día en él, o sea, yo la vivo de forma diferente y también estoy en ella y estoy casi a diario y comparto mis contenidos porque muchos de ellos son, pues eso, creo que tienen cabida y que sirven.